Si quieres ver el partido y no perderte de ningún gol, solo debes de seguir estos pasos. Primero, dar like al video. Segundo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por último, dar click en la descripción del video. Este sábado 15 de mayo, Cruz Azul recibe al Toluca en el Estadio Azteca en punto de las 20 horas tiempo del Centro de México, para disputar su partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla. Juan Reynoso sorprendió a todos en el partido de ida al dejar en la banca a Orbelín Pineda y Jonathan Elcabecita Rodríguez, sus dos mejores jugadores durante el torneo, y le terminó pesando la factura ya que los diablos le sacaron la ventaja 2-1 en el Nemesio 10. Además de la ventaja obtenida en el partido de ida, los choriceros tienen a su favor la historia, y es que la máquina tiene 43 años sin superar en una serie de Liguilla ante Toluca. Ambos equipos se han enfrentado 4 veces en torneos cortos y 3 de esas fueron cuartos de final, mientras que la otra fue la final de la apertura 2008. Con estos ingredientes, el partido entre Cruz Azul contra Toluca, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del torneo clausura 2021 de la Liga MX, se llevará a cabo este sábado 15 de mayo en punto de las 20 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Azteca. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de 2DN y Canal 5. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.